Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vamos a dejar que hablen a ver qué mensajitos hay que tienes que saber, qué tienen que decirte. Géminis, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean pues de buenas noticias y de buenos augurios. Empezamos sacando una cartita a ver qué te dicen los guías en el día de hoy. Vamos allá Géminis. La victoria, mira tú, y el aburrimiento en el corte. La victoria, signo de Géminis, te acompaña, será tuya, sí o sí, no hay de otras. Estos son mensajitos de los guías que te están diciendo que están a tu alrededor, no es una cosa mística, no es una cosa de unicornios, están a tu alrededor. Y si alguien aquí medita y todo este tipo de cosas va a tener la capacidad de percibir el hecho de que hay algo aparte, hay algo que no es físico, hay algo a tu alrededor que te ayuda, que te guía, que te orienta en cierta situación. Y te están diciendo que vas a tener la victoria, vas a tener esa luz, vas a tener esa claridad que necesitas para salir de una situación bastante victoriosa y bastante exitosa. Ahora, no te me metas en una ansiedad, es bueno, y buscando que va a haber alguna luz que te guíe porque con la cabeza, vamos a decir, con ese R, que R, ansiedad y comerte mucho la cabeza no ayuda. La verdad es que no, es que no, es que no ayuda. Sé que es fácil hablar y que cuando uno pues no está bien, pues cuesta salir de esa situación, pero te están diciendo que no te preocupes, que si realmente estás buscando esta victoria, esta luz, la vas a tener cuando tú estés, vamos a decir, allí con el punto de querer verlo o llegarlo o saber con ese poder, como hemos dicho antes, ya sea pues que medites, que corras, que bailes, que lo que sea, busca un ratito de paz. Y realmente esto es tuyo. Esta carta pocas veces le ha quedado a alguien, la gente que me sigue de hace mucho tiempo sabe que he sacado como mucho, dos o tres veces estas cartas en YouTube porque son muy mías, pero no sé, como que querían hablar, así que aquí están. La victoria para ti, signo de Géminis y vamos a ver del porqué de esta carta. Vamos allá. Géminis, recuerda por favor que esto es general, si no te aplica, échale un vistazo a los otros sillos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vale, vamos allá, Géminis. Gracias. La papisa, la rueda de la fortuna y el cuatro de oros. Pues vamos allá, si no de Géminis estoy esperando en una situación que puede que llevas mucho tiempo a lo mejor con la misma rutina, con las mismas cosas, no estás haciendo muchos cambios o sencillamente este cambio no llega a darse. La papisa es la típica que muchas veces actúa, pues vamos a decir o está haciendo cosas, a ver, a simple vista pues no da la sensación de que está haciendo mucho. La verdad, muchas veces que la ves y dices, bueno, esta mujer o este hombre yo no sé si le gusta, si no le gusta esto, es como que está con una cara un poquito que no se entiende mucho. Es una etapa de estudiar, ya sea pues a ti mismo y es una etapa de evolucionar, es una etapa de conectar con uno mismo, con el fin de descubrir pues quién es, qué quiere, qué está haciendo con su vida. Una energía a lo mejor que te ha dado la sensación de que llevas mucho tiempo así, con la rueda de la fortuna. Estos son cambios, cierres, cierres, ciclos, cosas que no vas a repetir nunca jamás, pero claro, siempre y cuando uno esté, vamos a decir, esté con esa valentía de soltar cierta estructura conocida hasta ahora. Porque este cuatro de oros es alguien que vale, que está haciendo según su juicio, está haciendo lo correcto ahora mismo en el aquí y el ahora según su punto de vista. Pero es una energía de oros, es un cuatro, vale, que es como he dicho antes, es una estructura que tú estás viendo, a lo mejor que te ha costado muchísimo llegar a esto. Y ahora mismo te cuesta soltar y más con la papisa que muchas veces viene a hablarnos del signo de escorpio y repito que estamos en esos ejes escorpio-tauro, por lo tanto, la vida te está diciendo lo que tú quieres, lo que tú estás buscando hacer con tu vida no es tan complicado. Y más, repito, con la energía de Tauro, tú complicate la vida, lo que quieras, lo que quieras, que va a venir el signo de Tauro. Va a decirte, aquí hay cambios porque la cosa es fácil, la cosa es muy fácil, quieras o no, eres el signo de Géminis, sí, pero que los ejes nos afectan a todos. Así que signo de Géminis, las cosas empiezan a cambiar de manera muy rápida, pero que da la sensación de que lo que hay en la tierra, que digamos los hechos y las acciones no están ayudando porque hay alguien aquí que no deja ir, que no se abre a este cambio, no se abre, le da miedo o lo que sea. Ya que la papisa muchas veces dice, espérate, no me abro hasta que llegue ese ratito perfecto, cosa que poca vez existe. El 6 de bastos ya ha saltado antes con la lectura de Tauro y ahora vuelve a saltar la misma carta. Vamos allá, Géminis. El 6 de bastos, el rey de oros, el 4 de espadas y la carta de la muerte. Vamos allá. Acá hay victoria sí o sí, o sea que la carta esta ya nos está hablando de cierto éxito, de salirte de cierta situación en la que ha habido cierto conflicto, pues estás saliendo. Ya de por sí esta carta habla de victoria, de éxito, de ganar cierta situación en la que ha habido pues alguna lucha de poder o lo que sea. Pero yo por lo que estoy viendo es una persona que avanza, que avanza hacia ti para ayudarte a salirte de estos conflictos o a lo mejor que tenés un conflicto en común. Y vamos a decir, si nada, Géminis, como que quiere arreglar esta situación contigo. Esto es general, por lo tanto, aplícala a tu situación. Con un rey de oros es como que de repente esta situación aporta de un 4 de oros a un rey de oros. Nos aporta a que la situación esté, vamos a decir, un poquito más estable, un poquito más confiada, un poquito como que este conflicto o esta cosa que hay aquí que hace que estés en esta situación como que no avanzo. No voy a hacer nada, no voy a actuar o sencillamente siento que hay cierto cambio, pero que no avanzo, que no avanzo. Tampoco es que está diciendo mucho de la situación esta. La verdad, no está diciendo, o sea, que no está diciendo mucho de lo que tiene o lo que piensa o lo que llega a temer. Pero que bueno, regresando, digo que aquí hay una situación que te va a ayudar a estar con los pies en la tierra o una persona que viene con el fin. Pues este, lo que pasa es que la actitud de esta persona es muy lenta. La verdad es que sí. Y a ti te veo con este 4 de espadas, que es una energía de espera, que es una energía, vamos a decir, de esperar cierta noticia. Que no está llegando y esto te va a desesperar un poquito, ¿vale? Si no te gemeneces, como que no sé realmente si esto avanza, si no avanza. Si este hombre o esta mujer me van a llamar, no me van a llamar. Cuidado, ¿vale? Porque el 4 de espadas muchas veces habla de la imaginación. No está hablando de un visualizar, sino de una imaginación de una persona en el rato. Este que está pues allí, como en una pausa, está allí. Y qué piensa, pues cómo me van a llamar y por qué no habrá llamado. Y por qué esto y por qué lo otro. Eso es lo que te decía antes, ¿vale? Que la mente está un poquito r que r con el mismo tema. Que le da mucha vuelta al mismo asunto. Con la carta de Scorpio, este conjunto de cartas te veo con un apego, mucho cuidado con esto, queriendo averiguar cierta cosa. Queriendo averiguar, sí o sí. Porque la energía de Scorpio habla de una energía de cosas ocultas, de secretos, de cosas que no se están viendo. Cosas que no ven la luz que digamos. Y tú estás ahí queriendo saber. Pues este saber se va a dar. Pero espérate un rato. Intenta llevar a esta situación lo mejor que puedas. Porque esto es general. Pero para algunos me está diciendo que no se va a saber hasta mínimo 15 días. Así que, asco total, sí. Pero es lo que hay. Aquí hay algo que se va a saber. Y esto es algo muy oculto. Algo que no se sabía. Algo que no salía a la luz. Y se va a saber. Como he dicho, esto es general. Y a cada uno pues va a hacerle una cosa u otra. Signo de Géminis. Pero claramente esto no va a ser una situación en plan. Ay Dios, esto y lo otro. Pero que bueno. Signo de Géminis. Victoria. Es que viendo las cartas y recordando lo que te dicen los guías. Victoria. Es que te veo aquí, signo de Géminis. Es como que no te gusta la espera. Esta persona, yo te voy a decir una cosa. Si está viviendo en un sitio lejano. Y te había dicho que te iba a ir a ver. Pues no te va a ir a ver de momento. De momento no. Más adelante quizás sí. Pero que ahora espérate sentado. Yo por lo que veo, signo de Géminis. Mira. Tu intuición es muy sabia. Aquí hay cambios. Vale, aquí hay muchos cambios. Aquí hay situaciones que están ocurriendo por destino. Y eso no significa porque hay mucha gente que se flipa con este tema, con este asunto. Y que se piensa que si es algo por destino es que es algo escrito en piedra. Y que este hombre o esta mujer es mi destino. No. Este tema te está diciendo que tienes que aprender algo. Que tienes que ver algo. Que a lo mejor está en tu camino por destino. Porque tu destino lo que hace es dejarte ver el por qué no has llegado a cierto punto. Que es lo que te dificulta en ti, en tu manera de hacer las cosas, de fluir, lo que sea, para que no se haya llegado a dar esta cosa. Y aquí signo de Géminis yo te lo digo como tal. Te veo apegado en una situación, pero que hay alguien a tu alrededor que te puede ayudar a obtener esta victoria de salirte airoso de esta situación. Salir airoso. Yo te voy a decir una cosa. Si esta persona se te viene más adelante, porque aquí ya se está revelando un poquito la situación de esta cosa oculta. Más adelante se te viene con el cuento de que esto, que lo otro, que ta, 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 que ti, 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 va a ser una mentira. Va a ser una mentira signo de Géminis y yo veo que vas a descubrir algo que no te va a gustar. Un día que vas a estar tú checando WhatsApp o Facebook o lo que sea y vas a ver algo que no te va a gustar. No te va a molar para nada. ¿Vale? No te va a gustar. Y a lo mejor tú aquí, como te he dicho, ya te has hecho ilusiones, ya volviste un poquito a la vieja actitud o a la vieja manera de esperar o lo que sea. Y esto no está saliendo bien y te está diciendo a que hay alguien que hay a tu alrededor que va a venir y se quejará un poquito de tu actitud o, mejor dicho, te va a llamar la atención hacia cierta cosa que tú estás repitiendo aquí. Que estás haciendo aquí, te va a decir, amigo, amiga, cuidado con esto, tal y lo otro, pero que esta persona, te vuelvo a decir, no va a hacer mucho, no va a hacer mucho, la verdad. Vamos allá. Los niños, ¿vale? A lo mejor en este asunto hay algunos hijos, hay, bueno, no sé si tenéis hijos en común en el caso de que esto sea romántico o esta persona pues que tiene hijos con la mamá, o sea, con un ex o una ex y siempre hay un regreso. Y esta montaña claramente pues no te deja ver la situación con claridad, no te deja ver la situación con claridad, claridad que se va a ver y no va a morarte mucho, no te va a gustar mucho si no dijimos, te lo vuelvo a decir, esto es evitable, claro. ¿Estás escrito en algún sitio que esto ha de pasar así? No, para nada, porque si tú estás desde el apego, esto te va a doler. Porque tú estás apegado a unas cosas y salen a la luz ciertas cosas que te están diciendo, pues no se va a dar eso, eso que tú te estás imaginando, lo que sea, no va a darse. Por lo tanto, ahí está este 10 de aires, la última gota del dolor, no me esperaba esto, claro, ahí está. Porque tú estabas queriendo llegar a manifestar ciertas cosas con esta persona o esta situación que va a hablar contigo, como te he dicho antes, es que vas a poner los pies en la tierra, pero la tierra pues como que, bueno, que va a ser arena, no mucha tierra. Por lo tanto, signo de Géminis, esta situación se puede evitar. Rodeate por gente, hazle caso a esta persona porque puede evitar que pases por esta situación de nuevo o, no sé, a lo mejor no has vivido esta situación nunca jamás y estaría bien evitarla, pero es lo que dicen y al final cada uno hace lo que quiere. Géminis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.